Soy feliz, fascinada, encantada. Francamente emocionante. Monopropo está espectacular. Muy imponente como se escucha en el auditorio. Maravilloso. Ha sido uno de los mejores conciertos que he ido en mi vida. La parte de Piazzolla, sublime. La música de Piazzolla no tiene precio. Súper cuidados con todo el protopolo COVID. Hermoso también que sea gratuito para que todas las personas puedan conocer la hora de Piazzolla. Ir de a poquito volviendo a esta normalidad con todos los cuidados que hay que tener. Muy bueno que estemos volviendo a retomar todo esto que es tan necesario para el espíritu de las personas y la convivencia social. Gracias a esto por tenerla. ¡Gracias!